Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro de Trigger College. Este es el informe de análisis fundamental para el día miércoles 4 de marzo de 2015. Venimos de dos días con muy poco movimiento, con un dólar fuerte, con un yen que se cae. Y, bueno, a partir de hoy, la parte más importante de la semana. Comienzan los datos de empleo, comienzan los anuncios de política monetaria. Así que, a prestar mucha atención a partir de hoy a las 8.15 del Este con la encuesta ADP de empleos privados en Estados Unidos. También tenemos la tasa de interés provista por el Banco de Canadá, que, bueno, va a anunciar su política monetaria. Y ahí los mercados comienzan a palpitar los anuncios también del mismo tenor del Banco Finland, del Banco Central Europeo, y el dato de empleo de Estados Unidos del día viernes. ¿Qué puede suceder? Bueno, está muy abierto el pronóstico. Todo por ahora apunta a que el dólar siga tomando fuerza en todos los frentes, en especial ante el euro, lo que no deja de tocar mínimos, está ya nuevamente cerca de sus mínimos de 11 años que tocó a fines de enero en 1.10.95. La Libra Estalina que no logra retomar un camino alcista. Y el yen, como decía antes, ya cerca prácticamente venciendo las 120 unidades por dólar en estas horas. De ahí es que, bueno, se acercan días muy complejos en el análisis y también con movimientos muy fuertes de corto plazo. A tener muy en cuenta, sobre todo, el ISM de servicios en Estados Unidos, previsto para las 10 del este, porque también va a generar impacto en los precios. El sector no viene pasando el mejor de los momentos, pero, bueno, puede tomar nuevamente una cifra alcista que lo aleje de esa temida zona de los 50 puntos que marcan expansión de contracción del mercado. Para Trader College, Adriana Cuara.